Hace poco terminó la primera jornada de vacunación contra el COVID-19 en el departamento de Antioquia. El balance es satisfactorio, toda vez que un primer registro señala cerca de 600 personas vacunadas. Después de recorrer todas las regiones donde se inició el plan de vacunación en Antioquia, el gobernador destacó el buen balance al final de la jornada. Cerca del 10% de las 6.000 dosis entregadas al departamento fueron inoculadas el primer día. El último reporte que me han dado es de, he recibido precisamente de Leopoldo Giraldo, el gerente de COVID-19 para el departamento, es de 577 personas vacunadas. Y el balance es además muy positivo porque me hablan de que no ha habido reacciones adversas complejas de ningún tipo. De acuerdo con el proceso, mañana la cifra de vacunados podría aumentar. Mañana seguramente el horario será más extendido y ya cuando se normalice serán horarios muy cercanos a las 12 horas diarias. El gobernador confía en que la próxima semana comience un segundo momento para la vacunación. Con más vacunados en estas instituciones que hoy están vacunando y con otros adicionales en el oriente y en el área metropolitana, pero que también la próxima semana empecemos la vacunación, por ejemplo, en municipios como Apartado, Turbo y Caucasia, que también tuvieron y tienen unidades de cuidados intensivos. La idea es que para marzo se cierre la vacunación del personal de la salud y comiencen a vacunarse los mayores de 80 años.